Buenos días, mi nombre es López Urbayo, yo nací el 1 de agosto de 1885 y fallecí el 5 de junio de 1976, a mi edad de 80 años. Yo descubrí que el alfame, el alfame es un alimento químico de número atómico 72, es un metal de transición brillante, plateado gris y es químicamente parecido a ser cómico.